Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Estamos aquí en el jueguito y tengo varias cositas. Tengo 6.000 loritos para recoger. Y luego pregunta, lo de Tara, ¿qué ha salido estos días? A mí todos los días me ha tocado lo mismo. Los 4 días, creo que fueron 4 días, me ha tocado los 4 lo mismo. El médico, el bárbaro, la llave, tal. Todo es lo mismo. Cosas de este vídeo. Como veis, estoy en mi récord de racha, 18. Estoy jugando un poco más agresivo, entreteniéndome, divirtiéndome un poquito. Y luego tengo, para subir aquí a nuestro querido Gregg a la evolución super. Tenemos de aquí a Ser, a Gregg, ¿vale? Que casi me sale Gregg. Los árboles dan más botín, así que para farmear al principio, viene bien. Y luego tengo aquí a Shelly para evolucionar. Lo que nos va a llevar también a poder conseguir la super. ¿Vale? Nueva evolución. Aquí la tenemos. ¿Vale? Y vamos a ver... Dispara una segunda vez con su ataque base. Una segunda vez. Dispara como si fuese dos veces. No lo sé. Y aquí que tenemos un cofre común. Pues vamos a ver... Más tres. Más seis. Y nos vamos a llevar nueve de... Diez de Bo. ¿Vale? No nos podemos quejar. Aquí. Subimos aquí a Bo. Bueno, 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 bueno. La triple super en este vídeo. No me lo... La verdad es que con esto no contaba. Nueva habilidad. A veces suelta una mina cuando se detiene. Oye, pues mira. La triple... La triple evolución. Yo no contaba con esto, la verdad. Este ha sido improvisado. Sabía de los otros dos, pero no de esto. Vamos a... Tenemos aquí de triple... Tenemos a Bo para probar. Y de las nuevas ninguna más. Solo Bo. ¿Vale? Pues vamos a intentar buscar a Bo. Que es de los que más utilizo habitualmente. Vamos a ello. A ver, a ver, a ver. Va cogiendo forma. Mira, tenemos aquí a Bo de primeras. Hubiese cogido el montapuerco. Pero ya que estamos con el vídeo de esto... A veces suelta mina. Es decir, tú no puedes decidir cuándo suelta mina y cuándo no. Estaría bastante chido, la verdad. Vamos a coger al barbarito para defenderlo. Así que... Va a ir bastante bien. ¿Vale? Este orito me cunde. Suelta una mina ahí. Vamos a coger más Bo. El bárbaro, la verdad, es que... La tercera está bastante guaparda, eh. De estética y de que viene muy bien. A ver. Lanzó dos minas porque tengo dos Bo, claro. A ver, cogemos esto. Más esto. Otro Bo. Vamos a por este rápido. No tengo... No tengo misioncitas que hacer. Porque ya... Mierda. La doble bomba no me interesa. Vamos a coger otro Bo que nos vaya soltando ahí minitas. Nos ponemos aquí. Vamos a coger otro barbarito. Este ya venía tocado, ¿no? No ha sido yo. Vamos a coger esto. Hubiese estado bastante chido, la verdad. Coger el monta. No... No... Me he cegado con la... Mira, qué bien. Esto le tocó a alguien. Y yo me he aprovechado. Vamos a coger a otro Bo. Ya que estamos. Me llevo esto. Un médico. Ahora sí que creo que es necesario cogerme... A nuestro querido montapuercos. Estaría bastante bien, la verdad. Vamos a quedarnos aquí... Con... El primo. Gallina Squad. Nos sale la bomba. Me toca un cañoncito. Vamos a ponerlo por aquí. Cogemos esto. Las minitas. Quiero farmear, pero no hay mucho farmeamiento. ¡Uuuh! Una llavecita gratis. Pues, oye. No voy a decir que no, ¿no? Vamos a coger la segunda de Bo. Me viene bien. Primo. ¡Ah! Y bueno, el médico tenía ahí. ¿Cómo baja? ¿Cómo baja, chaval? Estamos aquí. Aprovechamos, aprovechamos. Y nos llevamos las monedicas. Vamos a coger médico. Que me cure aquí al primo. Ese que tengo tocado. Vale, vamos a... A bajarnos a este... Querido. No tengo suficientes. Me hubiese venido bien farmear otro poquito más. Aquí. Ya tengo. Vale. Y con corazoncito. Vamos a coger montapuercos ahora para... Ir bastante bien. Pero, ¿qué haces aquí, amigo? Bien. Esto se ha abierto. Cogemos más. Tenemos furia que aquí, en el momento final, nos va a venir bien. ¿Ese era el segundo? Sí, era Hariko. Era el segundo. Vamos tocándole la moral a estos. ¿Vale? Vale, pues... Una Mavis por gastar. Y ya está. Se está acabado. Vamos a quedar primeritos. Siendo un poquito más agresivos. Ya veis que... Cojo, farmeo al principio medianamente rápido. Y me voy directamente al centro. Cuando ya veo que tengo daño. ¿Vale? Yo creo que eso es lo más adecuado. Vamos. Común. Aquí abrir. Nada. Todo común. Y duendecitos que todavía no los tengo al máximo. ¿Puedo? No puedo. Uh. Estoy a cuatro. A cuatro nada más, ¿eh? De poder tener la super. Es el vídeo de la super. Como consigan este cofre. Duendecitos. Cuatro supers. Mira, tengo... Mira. ¡Ay! No me he fijado. Vamos a farmear primero con Greg. Y luego cojo a Sally. ¿Vale? Necesito arbolito con Greg. Vale. Esto pinta mal. Vamos a romper primero esto. Vamos a coger a... A otro personaje. Me tanqué. Vamos a coger otro Greg. Farmeo esto. Me va a... Necesito... Vamos a coger a Greg. Igual no ha sido buena idea del todo, ¿eh? Vale. No, mierda. Es trampa. Vamos a farmear aquí. Este vídeo... Era por... Precisamente... El... El Greg. Mira, ya que tengo aquí un cofre... Que espero que sea... No, es trampa también. Lárgate de aquí. Bueno. Lo acabas con él. Y lo cogemos. Cogemos a otro personaje. Eh... Vamos a coger a Colt. Que ya con un Greg es suficiente para atalar árboles. Vale. Necesito cofre. No... Precisamente esto no. Eh... Selly. Vamos a coger otro por aquí. Mierda. No sé, es trampa. Es trampa. Me cago en la mar. Estoy aquí rodeado de cofres trampa todo el rato. Tengo monedas de sobra. Eh... Rápido. Un Colt. No. Van a acabar conmigo. Trampita. 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 Vale. Necesito cofres. Me voy a ir al centro. No me renta. Pero bueno. No me está bien rentando este... Esta partida, eh. No he visto la segunda... ¿Por qué tengo gratis? No me voy a quejar, eh. Es para un amigo. Joder, macho. Eh... Cogemos a Pam. Hace más daño. Me da la curación. Tenemos aquí otro... Talamos esto. No. No llegamos a talarlo. No. Por si acaso vienen... Al menos me curo. Mierda. No lo he podido coger yo. Vale. Tengo aquí personaje para coger. Tenía que haber cogido a Colt, creo yo. No me está saliendo muy allá, eh. Esto. Hay muchos personajes... Con trincantes. Pues cojo el médico. Vamos aquí otro. Me da igual que me haga daño. Tenemos al médico que nos cura. Vamos a coger otro Greg. No sé para qué. Venga. Acabamos con él. Reina arquera. 107. 112 el tercero. Un par de gemas. Cogemos aquí. No tengo turbo. Reina arquera. Vale. Cuartos, creo. Cuartos. Muy mal. Muy raro todo... Toda la partida. No me... No me ha convencido, eh. Pero bueno. Seguimos con 20. Hay uno de 139. Yo creo que llegar hasta ahí... Es complicado. Siempre tienes alguna que viene a por ti... Como aquí al principio. Si me llegan a perseguir un poquito más... Venga. Dame los duendes. ¿Duendes? Ah, gallinitas. No sé las gallinitas. ¿Cómo las tengo? Ah, bueno. Bueno, si ya está. Claro. Tengo la super. Vale. Vamos a una última partidica. Vale. No abro el cofrecito. Una última partidita rápido. Comenzamos con mega. Me va a salir el tigre. Todo el mundo lo sabe. Yo lo sé. Aunque prefiero la gallina. No sé. Me convence un poco más. Pues mira. Me sale... Me sale la gallinita dragón. Rompe esto. No me he fijado cuál de los nuevas supers. Cogemos este. Vamos a por otro cofrecito rápido. Y a por esa furia. Coge. Vamos a por Bo. A ver. No me renta nunca. No sé por qué ha saltado ahí. No me renta nunca coger... Muy rápido el... Ir a por el Kaiju al principio. No renta yo creo. Sinceramente. ¿Esto qué? Tamagotchi. Tamagotchi, Tamagotchi. Vamos a fusionar a Bo. Aquí está. Ya hemos usado las tres supers que hemos conseguido en este vídeo. Así que genial. Vamos. Aquí bien. A ver. Otro primo. No. Un barbarito. Aquí... Pues... Moneditas gratis. Iba a tirar la bomba, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Es el Tamagotchi de antes. Le volvemos a golpear aquí. Le hemos quitado y eliminado. Vale. Pues perfecto, oye. No nos vamos a quejar. Una monedita más. Un cofrecito con un bárbaro. Que me gustan a mí los bárbaros. Y no tengo suficiente. Estas dos moneditas para abrir otro cofrecito. Y nos llevamos otro bo. Nos renta venir aquí. No tengo suficientes monedas. Vamos a coger esto. Y seguimos sin suficientes monedas. Hay aquí una. No sé por qué me hace esos movimientos a veces. Completamente innecesarios. Vamos a coger otro cofrecito. Un montapuercos. Le hemos quitado a uno. Vale. Nos vamos. Hay que meterse en peleas innecesarias. Estamos aquí de primeritos. Cogemos este corazón. Es extremadamente necesario. A ver si conseguimos... Mira, aquí hay moneditas. No las vamos a rechazar. Aquí tampoco. Y con este... Soltamos ahí unas cuantas minitas. Y me queda una monedita. Que vamos a coger a... Aquí... Cabezón un poco este, ¿no? Le estoy dando ahí para el pelo. Pero ¿por qué te quedas ahí pillado, tío? Vale. Vamos a saltar aquí. Uf. Me han golpeado ahí un poquillo de mais. No, 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 no. No puedo perder ahora... La racha por una bobaería. Aquí estamos. Aquí estamos. Tengo poca vida, ¿eh? En verdad. A ver... Tercero no me... No me parece mal, ¿eh? Conseguimos aquí un poquito más. Cuarto. Vale. Hemos jugado bastante agresivos y nos quedamos cuartos. Y hubo un momento en que me lo han jugado ahí un poquito. La verdad. Me pude haber cargado a otro. Ah, no. Sí, al excelente ese. Me lo pude haber cargado. Racha de 21. Y llegamos a nuestro récord de racha. ¿Vale? Y hasta aquí el videíto de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayan gustado las supers. La verdad es que la debo tirando las minas. Está bastante bien. Sobre todo si tienes varios y lanza varias. Si te están persiguiendo y te pones en un cofre y lanzas una. Pues está bastante chido. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.